¡Donde para arriba, arriba! ¡Donde para arriba! ¡Donde para arriba, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Donde para arriba, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Las mujeres, las mujeres, por el nombre que son las copas! ¡Una mano hacia arriba y la voz en una copa! ¡Somos hombres, aburridos, aburridos desde el cielo! ¡Las mujeres, a un bien en el mundo! Y todos saludando a la cámara, a la cámara del Facebook. ¡Viva que se mata! ¡En vivo para todos ustedes, ¡quantito en pizza! ¡Donde para arriba, arriba! ¡Donde para 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 arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Puro Chico Mautla El municipio más probable de Estado de México Puro Chico Mautla Puro Chico Mautla Pito Chico de la gente esta noche Puro Chico Mautla Puro Chico Mautla Puro Chico Mautla Puro Chico Mautla ¡Gracias! 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 el amor el amor el amor el amor el amor ¡oh! ¡oé! ¡a no hay! ¡a no hay! ¡ah! ¡oh! ¡oé! Deca Yencha, el bandido, los encantadores. ¿Quién más? Marilas, has perdido de vida, empecé a colgarlo sin sierta albor. Chau, lo que vienes es. Marilas, has perdido de vida, empecé a colgarlo sin sierta albor. La música, volvamos. ¡Viva! Siguiente es el tema. Hola, la delante. La piedra rozando tus deseos. Hola. Muñequita del rey, de plástico. Muñequita de identidad. Muñequita de identidad. Chame la cruz. Calando, chocito, sorrecito. Y la banda se diga de esta noche. Y la banda se diga de esta noche. ¿Por quién? Junto a un plan. Con el plan. Con el plan. Con el plan. Sin saber. Siento que la vida no pierda. 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 Sin aducir en la degradecer. Caminaremos juntos al final. Solo por ti. Xpertro. Siento que la vida no pierda. Siento que la vida no pierda. Una marcha de identidad. Tiene que ponerle garage. Sonido de hotel. موسengo ni la parte. No sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a hacerse en tu medio. No sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a hacerse en tu medio. No sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a hacerse en tu medio. No sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a hacerse en tu medio. No sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a hacerse en tu medio. No sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a hacerse en tu medio. No sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a pasar a mi medio. Bueno, no sé si tú, quieras volverme, solo una vez, vuelve a hacerse en tu medio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!